¡Hola gatitos, peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Es que voy a hacer un vlog porque nos vamos al Canet Rock porque nos han tocado unas entradas y aquí hicimos un vídeo en Instagram para Dr. Prats y fue en plan de sí, nos vamos y estamos ya de camino que acabamos de salir ¡Ajom! ¡Siga! ¡Ajom! ¡Siga! ¡Ajom! ¡Siga! ¡Ajom! ¡Siga! ¡Ajom! ¡Sigo! ¡Ajom! ¡Siga! ¡Ajom! ¡Siga! ¡Siga, siga! ¡Jajaja! Eso es como de ir a la escala, ¿no? En vez de ir a la escala venimos aquí, loco ¡Muy loco! ¿Te imaginas? ¡Va a venir tu raza, eh! ¡P'a morirse! ¡P'a buscar un Pokémon! ¡No! ¡No se nos digan ganar! ¡No se nos gustan! ¡No se nos gustan! ¡Dos mil años más tarde! Bueno, a ver, ¿cómo explico esto? Para el Canet Rock cortan la autopista... Las salidas... Las salidas las cortan, ¿vale? Y estamos en un súper mega hiper atasco, porque es que yo veo ahí los coches y dices, pero esto... ¡Al kilómetro! ¡Al kilómetro! Y pues nada, pues ahí había una paradita de choripán a dos euros, que te podías bajar, comprarte uno y volverte a subir. ¿Esto qué es? ¡Joder! Y espérate, ya verás para encontrar parking. Es que yo lo veo. Es que vamos a dar más vueltas. Es que flipas, chaval. ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Parking Canet Rock! ¡Oh! ¡Tío! ¡Ayuntamiento de Canetamar! ¡Parking Canet Rock! Bueno, parece que esto empieza un poco a fluir. Un poco. Vale, no. No. Se vuelven a parar. Hay un condenado semáforo... Que te hace parar. Bueno... Bueno, sí, déjame que me dejen a parcar aquí. Habrán a las 7 del matí, hasta la 1 de la matinada. A las 7 del matí nos presentemos aquí a la puerta. ¡Hola! ¡Veimos el Canet! ¡Quiero mi coche! ¡Qué hardcore! ¡Les dejo hasta las llaves, eh! ¡Si quieren! ¡Todo, todo! ¡Y la vida! Con tal de... ...aparcarlo ya... ¡Aparcas aquí, Tomás! ¡Opera! ¡Toma, Toma, porr! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Cuál, alias parda, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Mucho. Bueno, viene una grúa y se lleva tu coche, ya. Ya está. Sí, pero ahí que se lleva la grúa. Luego encuentra el coche, más bien dicho. Sí, pues... Pero fí con una patatina auterra. ¡Aquí está tu coche! Aquí en medio ponen la pegatina. ¡Cómo, coño, no la lees! Vamos a tomar ti. A ver... ¿Dónde estará la pegatina con mi coche? Cuando no sabes cómo aparcar, deja el coche en un mal sitio y se lo lleva a la grúa. ¡Parking gratuito! Bueno, gratuito no. Ya, bueno, pero es igual. Mucho, mucho más tarde. Pues bien peinado. Hemos aparcado en el parking, creo que más lejos que hemos pillado, ¿vale? Porque tenemos media hora a patito. Bueno, pero ponía aparcar en el rock. Sí, ya, pero jo, qué lejos, tío. Pero bueno. Si ponía que era el parking, aparcas... Y ya está. Y ya está. Y no te complicas la vida. ¡No te compliques! Y ya está. Si hay media hora andando, como si hay una hora. Tenemos toda la noche por delante. Hasta las cuatro y pico no tocan los que nos gustan. Ya. Hasta las cuatro y diez no toca Ducto Prats, que es lo único que me interesa. A ver, hay grupos que también nos gustan y tal, pero... Pero Ducto Prats nos ha emocionado mucho más este verano. Y... Y nada. Vamos a ello. Bueno. Pa' flipar. O sea, no lo veis, pero está todo el mundo de fiesta, ¿sabes? Muy fuerte. Muy hardcore. 60 euros. Madre mía. Eh, pues que está guapo esto de Vascaret tú. Es original, eso sí. Pero... Es tipo tu morro, te lo he dicho. Ya, ya, ya. Aquí no vale el dinero, el dinero bueno. Y os pueden descambiar después. Mmm. Y ahora, ya, ya. Y ahora, ya. Clar, está la celdas. ¡Clar. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo curte? Bueno, aguanté Demasiada gente Esto es una locura Y aún hay mucha gente Por ahí Haciendo cola ¡Madre! Y esta decía Bueno, ¿podemos salir un rato y dar una vuelta? No Si entras lo salgas No hay idea ¡Suscríbete al canal! 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 Os voy a explicar un poco cuatro cosas del Canet que no pude explicar en su momento y lo voy a explicar ahora, ¿vale? Lo primero, para meterte a primera fila era imposible. O sea, lo intentamos dos veces. La primera vez pudimos acercarnos a segunda fila, que ya estábamos pisando lo que eran las chapas de metal de la barrera, porque tocó sopa de cabra, si no me equivoco. Y claro, la gente mayor, pues una vez terminaron, se marcharon y nos pudimos meter un poco más hacia adelante y fue perfecto. Pues de las 12 hasta las 2 aguantamos ahí, pero llega un punto que te morías de sed, te dolía todo, te querías mover, sentarte, o sea, era muy incómodo. Y entonces pues dijimos, mira tú, si en Ductoprat no podemos estar a primera fila, da igual, intentaremos llegar lo más adelante posible y si no, pues mala suerte, tú. Es que había muchísima gente, más de 23.000 personas o 23.000 personas, no sé, pero un mogollón de gente había ahí metida y era muy difícil hacer cualquier cosa, o sea, súper imposible. Entonces, cuando tocó Búhos, ya nos empezamos a mover entre las últimas canciones de Búhos y dijimos, bueno, pues vamos a intentar volver a ir hacia adelante. Y lo intentamos, fuimos hacia adelante y terminamos con la tontería de irnos metiendo. Yo iba muy decidida, en plan de yo necesito ponerme lo más adelante posible porque he venido expresamente para verlos a ellos, porque no soy fanática de ningún grupo en sí de Cataluña, por decirlo así. O sea, me gustan canciones sueltas, vale, sí, me gustan canciones sueltas porque mira, al fin y al cabo se te enganchan, ¿no? Pero lo que es fiel fan de un grupo, ninguno. Ductopratz y porque los he descubierto este verano y así en plan de, oh Dios mío, la revelación del verano, ¿sabéis? Entonces, nos pusimos a tercera fila con la tontería de ir metiéndonos ahí a presión y llegamos a tercera fila y pudimos disfrutar del concierto, pero nos costó muchísimo. O sea, nunca me había sentido tan agobiada para intentar ponerme en un sitio para estar bien y era, uff, muy hardcore. Lo bueno es que la gente ahí era bastante dentro, lo que cabe, bastante amable. Si te chocabas con alguien o alguien se chocaba contigo, ay, perdona, perdona y no sé qué, súper bien, súper majos la gente. Tampoco vi mucho borracho por ahí, ni nada, o sea, bien, 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 se portaron guay. Lo único que he comentado es que las chicas del club de fans de Ductopratz que estuvieron desde las 5 de la tarde hasta que cerró el canet, estuvieron a primera fila y sí que tuvieron problemas con las vallas de seguridad porque donde ellas estaban había como una puerta que se abría y se cerraba. Y claro, de la presión de la gente y de sobre todo las ollas que hace la gente, pues las puertas esas se les podía abrir y se podía haber hecho daño y no sé si al final se abrió, no me acuerdo cómo me contaron. Muy hardcore, muy chungo, o sea, es un canet muy peligroso, es verdad, tanta gente ahí metida, un poco peligroso. No sé si lo repetiría, si vuelva a ir Ductopratz quizás sí que lo repita, pero no lo sé. No lo sé, es de esas cosas que tienes que pensar con calma. Esto es porque vimos que hacían el sorteo y dijimos, va, nos apuntamos y nos apuntamos. Lo hicimos y mira, pues resultó que nos tocó y fue lo mejor. O sea, nos lo pasamos súper guay y tal. He intentado hacer el vídeo lo más corto posible, pero es muy difícil porque tocaron muchos grupos porque pensad que eso empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 7 de la mañana casi, más o menos. Nosotros una vez se terminó Ductopratz ya no podíamos más y nos fuimos porque teníamos como dos horas de camino de vuelta y era en plan de nos vamos a dormir por la carretera, que realmente al final no porque volvimos a poner Ductopratz en el coche y íbamos tan enchufados ya de la emoción, de la adrenalina y de todo que era increíble la sensación. Estoy muy contenta de haber conocido este grupo. De verdad que si no lo conocéis os lo recomiendo mucho porque el CD, los CDs que tienen, los dos CDs que tienen son súper chulos. Las letras son muy buenas pero en directo son lo mejor, o sea que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!